Bueno, yo el día de hoy estoy muy feliz porque le voy a hacer una broma y vamos a ver está dormido Oye, voy a poner esto aquí creo que se va a actualizar también ¿Qué estás corriendo? ¿Qué estás corriendo? ¿Cómo fue que? ¿Estás corriendo? ¿Y por qué lo...? Ah, es que me quiero probar Bueno, vamos a ver, tío ¿Qué estamos corriendo? ¿Puedo ir? ¿Qué estamos corriendo? ¿Qué estamos corriendo? ¡Sí! ¿Qué estamos corriendo? ¿Qué estamos corriendo? ¿Qué estamos corriendo? Digo ¿Qué estamos corriendo? Debo abrir el trabajo te pareció ¿Qué estamos corriendo en casa? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que les haya gustado, denle like si quieren que le haga otra broma a Rebeca. O Rebeca me haga broma a mí. Bueno, chao, suscríbanse, denle like y comparte.